No he visto que me llegue ninguna pregunta Por ahora Vale Vamos a Si recordáis por enlazar un poco En lo último que os dije Como uno podía De una manera rápida y sencilla Ver como era el campo eléctrico Dentro de un medio dieléctrico Simplemente sustituyendo Lo que es la permitividad En el vacío En el espacio libre Por la permitividad En el medio Y esa es la relación Venía por la constante dieléctrica En medios Bueno, eso no Para vosotros no tiene Pero recordad que lo hicimos en medios En medios Lineales Y homogéneos Entonces en esos medios Vimos que había una relación Entre el vector Densidad ¿No? Polarización Y el campo eléctrico Lo recordáis A través de la susceptibilidad Por la constante dieléctrica Entonces tenemos Corsilon De tal manera Que si uno piensa En el campo eléctrico Que crea Una carga puntual O sea La ley de Coulomb Punto al Q Pues tendríamos En el vacío Simplemente el campo eléctrico Viene dado por El silencio cero Valor de la carga Inversamente Proporcionado al cuadrado De la distancia Radial Es decir Que si la carga Ahora la metemos Esta Q La metemos dentro De un medio Dieléctrico Pues entonces Lo que tendremos aquí Es que el campo eléctrico Va a ser simplemente Fijaos Va a ser K a veces Menor Que el Que habría Si no hubiese Medio dieléctrico Ahí El silencio cero El silencio Q Y de por R al cuadrado Es tan simple Como Eso Entonces Podemos también Transformar Lo que es la ley De Gauss Para la electricidad Es decir Como esa ley Que es general Podemos quizás Trabajar un poquitín Con ella Y darle una forma Que también nos sirva Pues Para poderla aplicar En medios En medios Y eléctricos O sea Tiene una Eso que digo La ley de Gauss Es Siempre válida Es decir Una forma Darle alguna forma A esa ley Que es válida siempre Para que no sea fácil De aplicar Cuando no tenemos Medios dieléctricos Así suena mejor ¿Entendido? No es que No sea válida En medios Siempre es válida Entonces Vamos a ponernos aquí Como La ley de Gauss Electricidad Electricidad ¿Recordáis? ¿No? El flujo del campo eléctrico A través de una superficie cerrada Era proporcional A la carga Encerrada dentro De esa superficie Dentro de ese Dividido por Exilón sub cero Esta es la forma integral Y la forma diferencial En el dado Por lo que habéis visto En matemáticas La divergencia de Tendríamos Rho La densidad Perdón La densidad De carga Volumétrica de carga Dividido por Exilón sub cero Esta sería la forma diferencial Bueno Son Dos formas Dos puntos de vista De verlo De forma integral O de forma diferencial Estas ecuaciones Hasta la ley de Gauss Está Ambas Las dos Son Se las llama La ley de Gauss Para Microscópica Cuando uno está pensando En microscópico Está pensando En cómo es la estructura De la materia Cómo están repartidas Las cargas Entonces Ahora lo que os quiero decir Cuando estamos trabajando Con dieléctricos El campo eléctrico Dentro de dieléctricos Es Ahí tenéis que recordar Lo que os intenté explicar El día pasado El campo eléctrico Este que estamos ¿No? Esa Esa expresión Que acabo de poner Hace Dos minutos O tres Desde uno Dividido por cuatro Pi Epsilon Sub cero Puse uno Dividido por cuatro Pi Epsilon Ese campo eléctrico Es el campo eléctrico Que yo llamaba Macroscópico Es decir Que era promedio De acuerdo Era el promedio En el espacio De lo que teníamos Necesitamos hacer un promedio En un volumen Que tenga un número Suficiente de átomos ¿Recordáis esa distinción? O sea que lo que acabo de poner Yo hace un momento Lo dije el día pasado En ese sentido Por eso lo de Microscópico Y macroscópico Bueno ¿Cómo podemos expresar esto En su forma La forma La forma Macroscópico Pues definiendo Digamos Vamos a definir Un nuevo vector Una nueva magnitud Una magnitud Física Que va a ser El vector Desplazamiento eléctrico De mayúscula Y el vector Este lo vamos a definir Simplemente Como Tiene que tener en cuenta Ambos factores El campo Real Y vamos Al campo real El campo El campo Que estamos creando Con distribuciones De carga Y a su vez El que está creando El dieléctrico Al separarse Las cargas Al formarse Al orientarse Los dijeros Bueno Pues vamos a definirlo En general Como esa contribución De los dos efectos Vamos ahí Tenemos El silencio Sub cero Por el campo eléctrico Más El vector De ansiedad De polarización Esta es la La definición general Siempre válida Esta es la definición Si el medio es Si el medio es Lineal Y homogéneo Entonces Genio Entonces nosotros vimos ¿No? Recordáis que T Era proporcional La susceptibilidad Poníamos esto Esto significa Que sea Lineal Que sea homogéneo Significaba que Tenían la misma orientación Es decir Que esto no era una matriz Sino una escalar Entonces tenemos Simplemente Para ese caso La permitibilidad ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Aquí? Esta es la primera vez Que pongo esta fórmula Aquí abajo Ah, aquí Ah, perdón Que habíamos puesto un Ah, sí, perdón Sí, gracias Y el otro día También se me pasó a escribirlo Gracias Cierto Siempre se me olvida Bueno, pero lo que he dicho Es válido O sea, que es un escalar ¿Vale? Entonces definimos Si el Esto se define de forma general Si el medio es lineal Y homogéneo Haciendo rápidamente Las cuentas Como veis Uno llega a esa expresión Sin más ¿No hay? Entonces ¿Cómo podemos Transformar Si uno utiliza El vector desplazamiento En vez del campo eléctrico E? Fijaos que teníamos Partíamos de Esta expresión En la forma integral Pues va a ser muy sencillo Va a ser el flujo Del desplazamiento A través de una superficie S Va a ser Simplemente La carga Voy a escribirlo en español La carga libre Encerrada dentro de S Eh, perdón Sin dividir por nada Vamos a ponerlo Mejor Más grande Ahora vamos a discutir Un segundo Lo que quiero decir Con libre Aquí tenemos Aquí tenemos Entonces Como es O en inglés Como os dije ya Pues Haríamos lo de la F Cufri O sea que aquí Tenemos que hacer La distinción Cuando pongo lo de libre Claro Entre cargas libres Y cargas ligadas Las cargas ligadas Son precisamente A los dipolos Que se están produciendo Por el campo eléctrico Con el material ¿De acuerdo? Aquí tendríamos QF Q sub B De Bohm Entonces La ley de Gauss Como veis Es similar Simplemente El flujo Del vector desplazamiento A través de una superficie Cerrada S Va a ser igual A la carga Libre No debido A los dipolos Del dieléctrico Sino únicamente A la carga libre Que tenemos Por ejemplo En el caso De la carga puntual Q En el medio este Tengo aquí El dieléctrico Entonces Cojo una superficie Cerrada Que cierra SQ Únicamente Se está refiriendo A esa ¿Entendido? Uno diría Bueno Pero es que La carga neta Fijaos que estoy hablando De carga neta Carga neta libre Uno diría Pero da igual Porque la carga neta Va a ser únicamente La libre No Fijaos Si yo pongo El dibujo Un poco más Entonces Fijaos El campo eléctrico Que crea esto Vamos a suponer Que es positiva La carga Entonces Tendríamos aquí Que se forman dipolos Es decir Lo que corresponde Aquí a este dipolo Que he partido Digamos Por la mitad A cada uno De los dipolos Por eso Si uno está pensando Uno dice Es lo mismo No Te equivocas Entonces no has entendido Bien Lo que está separando Las cargas Con el campo Lo que está haciendo Es separar Ligeramente Las cargas Por muy ligeramente Que esté La superficie Pasará solamente Por una parte Del dipolo No por No por todo ¿Vale? Esa es la La explicación Bueno O sea que hemos visto En la forma macroscópica Integral En la ley de Gauss Vamos a escribirla otra vez D Y la forma La forma diferencial Macroscópica Pues será La divergencia De ¿Me acuerdo? El El vector desplazamiento Eléctrico No solo aparece En las leyes De Maxwell En la En la ley de Gauss Sino que también Aparece Más adelante Cuando veamos En la forma generalizada De la ley de Amper Ahí también nos aparece El vector desplazamiento ¿De acuerdo? O sea que no es que sea Una particularidad Sino que es Vale Ya que estamos Hemos aterrizado Ah bueno Ya hay una última Perdón Una Una última relación Que también Bueno es interesante Que se deduce De entre la forma Macroscópica Y microscópica Podemos Anda Y no habrá una expresión Que nos ayude Porque esto nos ayuda A determinar De alguna manera Cual es la carga libre La carga ligada La divergencia La divergencia Del vector Densidad de polarización Menos La densidad volumétrica De la carga ligada En el espacio Eso Digamos que no es Es todo ello junto O sea no solo esto Sino esto Lo que se debe De la forma Microscópica No puede llegar A estas relaciones Tan sencillas Lo más sencillo Es pensar en un medio lineal Homogéneo Y entonces trabajar Y pensar por ejemplo En cargas puntuales Y ya está ¿Qué pone? Aquí abajo Bounder Mira Bueno O sea que Uno dice Bueno estas son las formas Pero todavía no hemos hecho Ejemplos de la ley de Gauss Ni de una forma Ni de otra Vamos a hablar Por ahí ¿De acuerdo? Vamos a trabajar ahora A partir de este momento Con la ley de Gauss A ver cómo podemos Cómo nos puede resultar útil A la hora de Pues por ejemplo Hallar en primer lugar El campo eléctrico En el espacio Por ejemplo También para hallar El potencial También tengo ahí un ejemplo Vamos a hacer Sí Yo no he entendido Porque en el otro ejemplo Se pasaría La carga Del cielo super Y el Sigma Del cielo super Y la cima Sigma O sea El Sí Aquí Precisamente Si tú coges Te das cuenta En la ley de Gauss Yo tengo A ver que eso es importante Estoy con una superficie Imaginaria ¿No? Y eso lo he dibujado Así en azul Que está rodeando Pues una carga libre La Q Y además Pues está dentro De un medio Que es diélectrico Al tener la carga Q Supuesto positivo Pues entonces Lo que va a hacer es Crear O orientar Los dipolos En el diélectrico ¿De acuerdo? Y yo estoy dibujando Aquí en rojo Pues he dibujado Cinco Pequeños dipolos Entonces igual A la hora De aplicar la ley de Gauss Pues tengo que fijarme En esa superficie Imaginaria Y decir ¿Cuál va a ser La carga neta Encerrada Dentro de ese? Por supuesto Tengo encerrada Q Q es una parte Y uno pensaría Que es lo que intenté deciros Bueno pero la carga neta Encerrada dentro de ese Debido al diélectrico Tiene que ser cero Porque Tengo carga positiva Y negativa Positiva y negativa Sumando Y es ahí donde viene el momento Por eso he hecho el dibujo De decir No Fíjate que tú Estás separando las cargas De tal manera Mira que entonces Esta superficie Siempre estará partiendo Por así decirlo El diélectrico Tendrás carga Del dipolo En este caso Negativa por dentro Y positiva por fuera Si uno lo piensa así Y dirá Claro la carga neta Encerrada dentro De esa superficie azul Tiene que ser Menor que Q Efectivamente Menor que Q Y si estás pensando En la explicación Que hicimos el otro día Pues lo que está uno Pensando es que Por aquí dentro Tiene una densidad Superficial de carga Correspondiente Pensando Y me preguntáis Lo tenéis aquí En este apartado Dentro de lo que es el pulsero Que ya está Al final Y vamos a hacer Gracias